Por eso llevo 10 años declarando Y nunca me cansaré de declarar Aunque pasen los años Que mi Dios es soberano Mi Dios es soberano Mi Dios es soberano La gente, yo siempre he certificado Que yo escribí esta canción Porque mi mamá estaba al punto de la muerte Y los doctores dijeron El lupus que tiene te va a matar Pero mami pasa por aquí Enseñale a la gente Que cuando tú tienes a un Dios soberano Que cuando tú tienes a un Dios soberano Hace 10 años atrás el diablo dijo Tus riñones están fallando Tus órganos están fallando Pero cuando llega el soberano Cuando llega el soberano Todo cambia, todo cambia Todo cambia Todo cambia por eso Entonces que tormenta hay Que no pude desnavenar Si el dueño de tu barco es Jesús mi capitán Porque el dijo ¡Germano! ¡Germano! ¡Maestro, poder y gloria! ¡Amen! ¡Comerano, Dios! El disaviento, calma Mar en mi beso Camina con fe Aquí yo soy fuerte No tengas temor Yo deshocen No tengas temor No te dejaré caer Yo no te dejaré caer El disaviento, calma Mar en mi beso Camina con fe Aquí yo soy fuerte No tengas temor No No Él dice El calma tu tormenta No tengas temor Dile al temor Bye, bye No Dile al temor Te va afuera Dile a la enfermedad Te va afuera Dile a la enfermedad Te va afuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No te dejaré caer No Mi Dios es soberano Mi Dios es soberano 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 Dios Soberano Soberano Dios Soberano Soberano Dios Soberano Sí El salmista dijo El mar lo vio y huyó El Jordán se volvió atrás Los montes saltaron como carneros Y los collados como corderitos Lo gracioso es que el salmista le pregunta Omar por qué huiste Jordán por qué te volviste atrás Montes por qué saltaste collado como corderito Y en el verso 7 de la respuesta Oh que a la presencia de Jehová Y tiembla la tierra 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 A la presencia del santo de laer Tiembla la tierra 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 Yo te sostendré De mi mano no te dejaré caer Una vez más Él dice bien Maremo de ese Camina con fe Aquí yo soy el fuerte No tengas temor Yo te sostendré No te dejaré caer Ahí es la gloria